Bienvenidos al resumen digital del 25 de enero de Andalucía Información.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. Un terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido en la madrugada de este lunes la ciudad de Melilla y varios puntos de Andalucía sin que haya constancia por el momento de daños personales, según informan fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias. Siete años después, casi un millón y medio de firmas piden que se reabra el caso de Marta. En el día en el que son siete los años sin saber el paradero de su hija, del castillo ha lamentado que pasamos otro año más en compañía de amistades y amigos sin tener un sitio donde poder llevarle flores. Lo que cuesta un parlamento cerrado. El PP ha aclamado en las últimas semanas contra la parálisis institucional que a su juicio fomenta el cartel de cerrado por vacaciones que cuelga en enero en el Parlamento de Andalucía. El grupo de Juan Manuel Moreno ha intentado recabar apoyos para promover que la Cámara deje de ser inhábil durante el primer mes del año, porque considera que el escenario político en el que se mueve la comunidad no admite ese paréntesis que frena en seco la dinámica legislativa. El desempleo y la unidad de España son mis prioridades. A pesar de las buenas perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional para España en 2016, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, vislumbra un panorama más sombrío. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email.